Irán Gaviria, presidente del partido Puente, destacó como positivo el anuncio del presidente de la República, Nicolás Maduro, de presentar ante la nueva Asamblea Nacional un plan de emergencia económica. Que lo ha debido presentar antes, investido como estaba por la ley habilitante, es cierto, pero el hecho de que lo presente ante la Asamblea Nacional tiene una señal, el reconocimiento a la legitimidad de la Asamblea Nacional. Lo que pone de lado aquellas voces anárquicas, fanáticas, extremistas, dentro del oficialismo, que pretenden desconocer la Asamblea Nacional con argucias jurídicas. Esto es una señal positiva. Ojalá también el presidente anuncie cuál es la fecha antes del 15, en la cual va a presentar su informe a la Nación del ejercicio del año 2015. Esta sería una nueva señal por parte del jefe del Estado, del jefe del Poder Ejecutivo, del reconocimiento de la Asamblea Nacional, reconocimiento que tiene la legitimidad del pueblo. Pero también de este lado, de quienes ganamos las elecciones parlamentarias, tiene que haber sosiego, tolerancia, respeto, disposición al diálogo y al entendimiento.